Con información deportiva y con algo muy importante en estos momentos Humor, llevándote lo mejor de nosotros De la única manera que nos gusta hacerlo Con pasión, 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 pasión Te hacemos una propuesta Y si en el 2021 cambiamos de año y no de actitud Si seguimos con ese envión, pensalo Creemos que vale la pena intentarlo ¡Feliz 2021! Si caíste en la red ¡Qué suerte tenés! Pues vas a saber lo que pasa en el mundo a través de la red Estás en la red Oír lo que ves Y ves lo que oír porque todo es más claro Escuchando la red Llegó a Ergo la gran promo de fin de año Y muy fácil Solo con tu ticket participás por más de 2 millones de pesos en órdenes de compra Y miles de pesos más en descuentos instantáneos Vení hoy a Ergo y ganá a lo grande Ergo, el mayorista de Mar del Plata En Ferrobar, ferretería industrial Encontrá la herramienta que buscas con los mejores precios y planes de financiación Concesionario oficial Steel, Black & Becker, Stanley, The World, Bosch, Eitel En Mar del Plata